Nicaragua se prepara para este noviembre próximo 2021 a elecciones generales. La oposición está fortalecida debido a los crímenes del régimen con el pueblo de Nicaragua. Sin embargo, los nicaragüenses también observan división en los grupos de oposición. En el caso del movimiento campesino existe cierta fracción, pero Melardo Madreña dice que este movimiento tiene cargos temporales y que el hecho de que doña Francisca Ramírez es líder de este movimiento no esté liderando, no significa que haya división, más bien democracia. Lo que pasa es que así son los cargos, son temporales y después viene otro. Obviamente hay muchos líderes importantes que están surgiendo en un movimiento campesino y que tienen la capacidad para liderar y seguro muy pronto también va a haber otro campesino o campesina que esté liderando este movimiento tan importante para seguir luchando por defender nuestros derechos humanos y constitucionales y por supuesto por la derogación de la ley de 840. Por otro lado, Melardo Mairena observa que Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, podría ser una de las fuertes candidatas a unificar la oposición. Si la voluntad de la mayoría dice que es doña Cristiana o cualquier otra persona, a esa persona vamos a apoyar, pero creo que más importante es que los aspirantes hagamos un compromiso con Nicaragua. Los aspirantes no es el compromiso con una cúpula, sino que un gobernante debe venir a gobernar para Nicaragua, no para una organización. Desde Managua, Nicaragua fue un informe de David Quintana, Boletín Ecológico.